¡Hola! ¿Qué tal? Soy Donlu. En el vídeo de hoy te traigo 5 ideas para decorar latas que tengas por casa. ¡Empezamos! En la primera idea vamos a decorar una lata de atún. Para empezar voy a limpiar la lata y la tapadera con un poco de alcohol. Esto va a hacer que quitemos la grasa y la suciedad que quede. La he lavado previamente con agua y jabón. Ahora voy a hacer la tapa más resistente pegándole un círculo de cartón. Lo voy a hacer con ayuda de un compás. Pincho en el centro, lo abro hasta la medida que tengo que hacer el círculo y lo trazo en el cartón. Después lo voy a recortar. Una vez recortado lo voy a pegar a la tapadera con silicona caliente. Mientras termino voy a mandar los saludos de esta semana que se van para... Carmen Martín, Monse Belpar, Juan Paredes, Pierina Villanueva y Arelis Vidales. Si quieres que te mande un saludo es muy fácil como siempre. Solo tienes que dejarme aquí abajo un comentario que ponga como reciclar latas. Y en el próximo vídeo te saludaré. Ahora toca pintar la lata y la tapadera pero antes le voy a dar una capa de imprimación usando este pincel de esponja. La imprimación es muy importante porque así podemos preparar la superficie para que agarre bien la pintura. Una vez aplicada la imprimación la voy a dejar secar completamente. Mientras que pinto la tapadera te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme y echarle un vistazo. Sobre todo en Instagram con los stories. Y si hace alguna de mis manualidades no olvides mandarme una foto que me encantaría verla. Voy a utilizar esta colección de papeles de Artemio que se llama Scandi Suite. Y también un trozo de cartón. Los voy a pegar con este adhesivo y este pincel. Todos los materiales que voy a utilizar en este proyecto son de la marca Artemio. Como siempre me preguntáis donde podéis conseguirlos pues abajo en la descripción del vídeo tenéis todos los enlaces. Podéis pinchar y os lleva directamente a la página. Y si sois do lunáticos estaréis viendo este vídeo y tenéis una ventaja. Podéis disfrutar de un 5% de descuento si metéis mi cupón. Así que que no se os olvide. Voy a pegar el papel de scrapbooking al cartón como estás viendo. Y después le voy a dar otra capa por encima para que proteja el papel y para que se vuelva más duro. Esto es porque después lo voy a recortar como va a ver. Mientras se seca voy a hacer los adornos para este trabajo. Voy a utilizar esta colección de cartulinas básicas de Artemio que tienen textura y algunos troqueles que hay un montón de tipos. Y son compatibles con todas las máquinas de corte. Así que podéis comprarlos porque os sirven para la máquina que tengáis. Yo voy a utilizar la que tengo que es la mini Happy Cat de Artemio. Es súper pequeña y te cabe perfectamente en la mesa. Y como estos troqueles caben en ella pues son perfectos para hacer pequeñas decoraciones. Si necesitarás algo más grande pues puedes utilizar a la hermana mayor que es la Happy Cat. Hace poco hice un vídeo donde te enseño cómo funciona y algunos trucos. Si estás interesado en comprarte alguna de estas maquinitas pues no te pierdas ese vídeo. Esta maquinita es súper fácil de usar y como ves corta perfectamente. Con este accesorio puedes quitar los pequeños papelitos que salen en los troqueles o sacar las piezas que algunas veces se quedan un poco atascadas. ¿Veis? Queda genial. También voy a hacer unas plumas porque en el resultado final verás que tienen que ver mucho las plumas. Y también voy a hacer flores con estos troqueles utilizando los colores azul y rosa que son los protagonistas de mi proyecto. Recuerda que si cambias el papel o eliges otro diseño totalmente diferente al mío pues el resultado es totalmente diferente. Algo creado por ti y eso es lo bonito de todo esto. Yo te doy la idea y tú la adaptas a tus necesidades. También voy a hacer algunas mariposas porque ya sabes que yo soy un loco de las perforadoras y Artemio tiene mil modelos que yo no sé cuál me falta porque es que tengo un montón. Estas mariposas a mí me encantan porque las puedes poner en cualquier proyecto, en un álbum, una tarjeta o lo que sea y si las doblas por la mitad como estoy haciendo pues parece que están volando. Así que a mí me encanta siempre añadir alguna mariposa. Llega el momento de pintar la lata y la tapadera. La tapadera la voy a pintar con este azul celeste y la lata la voy a pintar con un color rosa clarito. Le voy a dar dos capas para que el color quede intenso. Yo he elegido estos dos colores porque van con el papel y con la decoración en general. Pero ya sabes que puedes elegir los colores que más te gusten. Imaginación al poder, como siempre os digo. Aprovechando media bola que me sobró de hacer una fofucha he recortado esta rodaja de corcho y la voy a colocar en el centro. Pero antes la voy a pintar del mismo azul para que se integre bien. Este rosa que he elegido es muy bonito y creo que queda genial con el azul. Mientras que pinto la lata os quiero pedir un favor. Y es que últimamente estoy un poco perdido y no sé qué tema subir en el canal. Así que por favor dejadme abajo un comentario diciendo que queréis ver en el canal. Porque no sé si es cierto, siempre yo pienso en reciclaje o en scrapbooking. A mí me gusta hacer muchísimas cosas diferentes pero no sé lo que os gusta ver a vosotros. Así que por favor dejádmelo en los comentarios y me ayudáis muchísimo. Una vez pintada la lata la voy a dejar secar completamente. Ahora es el momento de recortar estas piezas que hice con cartón y papel con una medida de 2 centímetros de ancho. Queda súper dura, ¿veis? Es como una especie de tesela cuando hacemos mosaico. Tener una cizalla de esta es genial pero si no tienes pues no pasa nada. Lo puedes recortar con una regla y un cúter o con una simple tijera. Abajo te dejo la cizalla por si te interesa. He recortado en forma de pico esta pieza y me va a servir de plantilla para recortar todas las demás. Porque voy a hacer en la lata como una especie de valla. Una vez terminadas todas las piezas las voy a ir pegando en la lata poco a poco con silicona caliente. Tienes que procurar dejarte más o menos la misma distancia entre una pieza y otra. Puedes medir la lata antes y tomar las medidas. Y así va quedando. Ahora voy a decorar la tapadera. Voy a ir colocando todos los elementos que hice antes con la mini happy cat. Y cuando me gusten los voy a pegar. Yo lo que he hecho ha sido hacer una composición antes. Le he echado una foto con el móvil y ahora me estoy fijando para pegarla. Una vez decorada esta parte voy a pegar. Voy a pegar la rodaja de corcho encima y después seguiré decorando. Voy a ir pegando las flores y le puedo dar un poco de volumen con ayuda de los dedos. Y aquí están los dos protagonistas de mi proyecto. Estos pajaritos de Arteño que me encantaron cuando los recibí. Y tenía que hacer algo súper bonito con ellos. Así que esta lata creo que es perfecta. Como veis los dos colores que predominan son el azul y el rosa. Por eso era mi decoración así. Los voy a pegar con silicona caliente al corcho. Y los voy a colocar mirándose uno al otro. Así que este proyecto es perfecto por ejemplo para San Valentín, para el Día de la Madre, etc. Yo creo que esta lata le puede gustar a muchísimas personas. Así que puede aprovecharla para cualquier ocasión. Y así queda la tapadera. No digáis que no mola. La verdad es que este proyecto me está encantando hacerlo. Ahora voy a forrar la lata por dentro para que quede bonita. Utilizando goma eva blanca. La voy a pegar con silicona fría porque este pegamento me permite mover la pieza si no queda bien. Esto con silicona caliente no lo podríamos hacer. Y la lata la puedes dejar así terminada. Pero yo le voy a poner unos separadores utilizando unos cartones que he forrado con el mismo papel de antes. Lo puedes colocar así como ves en el vídeo. Y ya tienes tres huecos. Pero eso ya a tu gusto. Y ya solo nos queda colocar la tapadera en la lata y hemos terminado este proyecto. En la idea número 2 vamos a decorar latas de fruta. Yo voy a utilizar estas latas. Las mías son de fruta pero tú puedes utilizar las que tengas por casa. Lo primero que voy a hacer va a ser darle una capa de gesso. Para preparar la superficie y que la pintura se agarre mejor. Lo voy a aplicar con una esponja dando toquecitos. Aplicaré dos capas de gesso dejando secar la primera. Esta va a ser la base para el portabela. Es un estuche donde venían cápsulas de café. También voy a reciclar este papel que venía en una caja de zapatos. Lo voy a romper con las manos para hacer trocitos pequeños. También los voy a arrugar para darle textura. Los voy a ir pegando a la base con una mezcla de cola y un poquito de agua. Hay que conseguir que la superficie quede con arrugas para que después al pintar la base podamos jugar con ese efecto. Una vez cubierta por completo la voy a dejar secar 24 horas. Ahora voy a darle una capa de pintura acrílica blanca a las latas. La voy a aplicar otra vez con la esponja. Así conseguimos que quede una textura como con puntitos. Si te gusta lisa puedes utilizar un pincel. Os pedí opinión por Instagram para elegir una servilleta y esta fue la ganadora. Así que voy a hacer el trabajo con los girasoles. Esta servilleta es del pack de Miba. Si quieres ver más diseños tienes el enlace en la descripción. Voy a medir el ancho de la lata para recortar una tira de la servilleta. La voy a pegar con esta cola para decuparse. Una vez que he recortado la servilleta y le he quitado las capas blancas que no me sirven para nada, voy a pegarla. Voy a poner un poco de pegamento con el pincel. La centraré bien en la lata. E iré tirando poco a poco de la servilleta y aplicando pegamento por debajo. Hay que tener mucho cuidado porque las servilletas son súper frágiles. Mientras termino de pegar, te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto contenido que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme y echarle un vistazo. Y si hace alguna de mis manualidades, no olvides mandarme una foto, me encantará verla. Al llegar al final voy a recortar lo que sobra y con ayuda del pincel lo voy a pegar. Cuando esté perfectamente colocada la servilleta, le voy a dar suavemente con pegamento por encima. Y haré lo mismo con la segunda lata. Esta la he hecho más rápido porque ya tenía práctica. Si alguna vez intentáis una nueva técnica y no os sale, no os preocupéis. Volvéis a intentarlo, seguro que os queda genial. Pues ya tengo las dos latas con la servilleta. La base ya está completamente seca después de 24 horas. La voy a pintar de dos colores, marrón y amarillo. Empezaré pintando la base con el marrón, incidiendo en las arrugas para que quede bien. Voy a darle dos capas de pintura para que el marrón quede más intenso. Ahora voy a resaltar las arrugas con la pintura amarilla, utilizando la técnica del pincel seco, que consiste en descargar la pintura que sobra y dar pequeños toquecitos con muy poca cantidad. La base va quedando así, pero como es de girasoles, le voy a añadir también el naranja. Y voy a hacer lo mismo. En algunas zonas le voy a hacer detalles con este color. Para integrar mejor las latas, voy a pintar su parte superior también con el color marrón. Y para proteger todos los elementos, le voy a dar una capa de barniz brillo. Con rotulador dorado voy a pintar los bordes de la lata. Es muy fácil, simplemente apoya la punta y ve girando. Haré lo mismo en la parte de arriba. Y que no se te olvide retocar los bordes. Y la lata ya está terminada. La base la voy a decorar con esta cinta que la voy a pegar con silicona caliente. Y la parte inferior de la base la voy a forrar con esta tira de goma eva que he recortado. La voy a pegar con silicona fría por si tengo que moverla. Una vez que haya secado, recortaré lo que sobra por los lados. A la lata le tenemos que colocar una vela encima. Yo voy a utilizar estas blancas, pero puedes ponerle el color que más te guste. La ponemos en la base. Y ya solo nos queda encenderla. Colocalo en el sitio de tu casa que más te guste. Y darle un toque súper original con este portabelas totalmente reciclado. Y más barato imposible. En la idea número 3 vamos a utilizar una lata de leche para bebé. Lo primero que voy a hacer va a ser crear la tapadera. Voy a coger la original, un trozo de cartón y un compás. Voy a marcar el centro con un rotulador. Voy a pinchar ahí y voy a abrir el compás hasta el borde de la tapadera. Para poder crear un círculo en el cartón. Una vez que lo haya trazado, lo voy a recortar. Si lo has recortado bien, tiene que encajar perfectamente. Ahora voy a crear el borde de la tapadera utilizando este cartón que es de una caja de cereales. Mide 2 centímetros de ancho. Voy a pegarlo con silicona caliente. Mientras termino de hacer la tapadera, voy a mandar los primeros saludos de 2020. Que se van para Laura Galindo, Rocío Contreras, Max Burgo 56, El Mundo Slime y El Gorra. Un besote para todos. Si queréis que os mande un saludo en el próximo vídeo, solo me tenéis que dejar un comentario aquí abajo que ponga leche con chocolate. Y si es uno de los 5 dolunáticos más rápidos que lo hace, tendrá un saludo. También te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram. Las tienes en pantalla y también en la descripción del vídeo. Y si haces alguna de mis manualidades, me encantaría ver una foto. Así que me puedes etiquetar en tus redes sociales o mandármela por cualquiera de las mías. Una vez formada la tapadera, la voy a fortalecer, utilizando este papel que venía en un paquete que llegó el otro día a casa. Lo voy a hacer trocitos utilizando las manos y lo voy a ir pegando utilizando este adhesivo de decoar. Es perfecto para hacer decupas, pero también estos trabajos. No importa que te queden arrugas, eso es lo que le va a dar el aspecto bonito a la tapadera. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas mis ideas. ¡Es gratis! Una vez cubierta completamente, voy a dejar secar la tapadera. Ya he lavado bien la lata, pero para quitarle posibles restos de grasa o suciedad, voy a utilizar alcohol y este algodón. Así la lata va a quedar impecable. Antes de empezar a pintar la lata, voy a aplicarle una capa de gesso de decoar. Es una imprimación que va a hacer que la pintura agarre mejor. Como siempre, lo voy a aplicar con un pincel de esponja dando toquecitos. Si utilizas pintura de la tiza, este paso te lo puedes ahorrar, porque la pintura de la tiza puedes aplicarla directamente. Voy a darle dos capas de gesso, dejando secar muy bien la primera para después aplicar la segunda. Ya ha secado y voy a pintar la lata de color blanco, utilizando la pintura acrílica americana de decoar en el tono blanco de titanio. Como siempre, abajo en la descripción del vídeo os dejo todos los colores que yo uso, por si queréis usar los mismos que yo. Pero recordad que si combináis diferentes tonos que tengáis en casa, podéis crear algo totalmente original. También le voy a dar dos capas de pintura blanca, dejando secar la primera y después la aplicaré en la segunda. Así el blanco va a ser súper intenso. La tapa ya ha secado y la voy a pintar utilizando esta pintura metálica de decoar en el tono champán. Me ha gustado mucho este tono porque no es el típico dorado amarillo, así que creo que se puede quedar súper bien el trabajo. ¿Qué opináis? ¿Os gusta este tono o os gusta más el dorado? Cuando seca esta pintura, la verdad es que el resultado es impresionante. Brilla un montón y le podéis dar un toque súper elegante a cualquier mueble que tengáis en vuestra casa, alguna cajonera, una caja, no sé. Podéis utilizarla en mil proyectos. Ahora utilizando el color algodón de azúcar que es este rosita tan clarito, voy a pintar una franja en la parte inferior de la lata. Así le vamos a dar un toque un poco diferente y vamos a romper con el blanco. Una vez que ha secado la pintura rosa, voy a utilizar el pintapunto y el color champán para hacerle unos lunares. Esta pintura al ser un poco espesa, a algunos lunares no me han salido bien, pero no pasa nada porque luego con un pincel pequeño se pueden retocar. Ahora voy a hacer un relieve en la tapadera utilizando esta pasta de modelador de Ecoar. Un stencil con flores y cinta de carrocero para que no se mueva el stencil. Aplicar esta pasta es súper fácil, simplemente tienes que extenderla siempre en la misma dirección para evitar que se meta por debajo del stencil y cuando levanta, pues el resultado es súper bonito. ¡Tachán! Me encanta el resultado. Ahora voy a dejar secar esta pasta para poderla pintar. Seca muy rápido, así que en unos 10 minutos o así estará listo. Si sobresale por algún lado, puedes quitarla en este momento antes de que seque con una toallita. Ya ha secado la pasta y la voy a pintar para enterrarla mejor en la tapadera. Pueda hacer esto o dejarla blanca si te gusta más. Ahora sobre una cartulina blanca voy a aplicar este pegamento para decupar. Lo voy a extender muy bien y lo voy a dejar secar completamente. Esta es la servilleta que voy a utilizar en este proyecto porque me gustaba mucho y la quería utilizar en alguna manualidad. Voy a recortar solo un cuadrado porque solo voy a necesitar ese trozo. El resto de servilletas lo guardaré para próximos trabajos. Ahora voy a pegar la servilleta a la cartulina. El pegamento ya se ha secado, voy a colocar encima la servilleta, pero antes le voy a quitar las dos capas blancas que no sirven para nada. Me voy a quedar solo con la del dibujo. La coloco encima de la cartulina, encima colocaré un papel encerado o de horno y le voy a pasar la plancha durante aproximadamente unos 30 segundos. Esto va a hacer que el pegamento se derrita y la servilleta quede pegada, pero vamos, ¡perfecta! Ya sabéis que esta es la técnica que más me gusta a mí para hacer decupar porque es que no sale ni una arruga. ¿Veis? Queda como si fuera una postal. Podéis utilizar esta técnica, por ejemplo, para hacer postales. Ahora voy a recortar la figura. Para envejecer los bordes de la silueta voy a utilizar esta tinta. La voy a aplicar con esta esponja y listo. Ahora voy a pegar la imagen en la lata, utilizando silicona caliente, pero solo voy a pegar lo que es el cuerpo. La ala la voy a dejar libre para que tenga más volumen el conjunto. Ahora voy a colocar en la parte inferior de la lata esta cinta dorada. La voy a pegar también con silicona caliente, poniendo de vez en cuando algún punto de pegamento para que no se caiga. Ahora voy a hacer una especie de sombra detrás de la figura, pero esto lo podía haber hecho antes, pero lo que pasa es que se me ocurrió después. Así que lo voy a aplicar con un pincel y después con la esponjita lo voy a difuminar con el color blanco. Esto, como te he dicho, te recomiendo que lo hagas antes. Pero bueno, esto de crear es así. Te van surgiendo ideas en el proceso y vas transformando el proyecto. La tapadera la veía muy simple, así que le voy a colocar también esta cinta dorada y en el centro voy a colocarle unas flores de papel. Si no tienes flores de papel, puedes utilizar de goma eva o lo que tengas por el taller. En el canal hay muchísimos vídeos donde te enseño a hacer flores, así que te los dejo en pantalla y también en la descripción. Con dos cositas ha quedado mucho más bonita. ¿Qué opináis? Para terminar la decoración de la lata le voy a pegar con silicona caliente estas perlas doradas. Y para proteger mi trabajo le voy a dar una capa de vanille en spray de decoar en acabado mate. También hay brillo por si te interesa más. Y este es el resultado final de la lata. Yo creo que ha quedado bastante bonita. En la idea de número 4 vamos a decorar una vieja lata de galletas. A empezar voy a limpiar bien la lata utilizando algodón y alcohol. La lata ya la he limpiado previamente, pero siempre quedan restos de grasa o cualquier suciedad. Todos los materiales que voy a usar en este vídeo os los dejo abajo en la descripción, con un descuento por si queréis echarle un vistazo y aprovecharlo. Como dice el del anuncio, el algodón nunca engaña. Mirad que sucio. A continuación voy a preparar la superficie para que la pintura agarre bien, utilizando este gesso de decoar. Pero puedes utilizar cualquier imprimación que tengas por casa. Lo voy a aplicar a toquecitos con este pincel de esponja. Si tienes pintura latiza, puedes ahorrarte este paso, porque ya sabes que la pintura latiza, como te he dicho muchas veces, no necesita ningún tipo de imprimación. Mientras que termino de pintar la lata, te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme, sobre todo por Instagram, porque te pido consejo, como es el caso de este trabajo, en el que me habéis ayudado entre todos, a decidir el resultado final. Una vez que ha secado completamente la lata, voy a pintarla, utilizando este color, que fue el que votasteis en Instagram. Es un aguamarina. Estoy utilizando la gama Mask Gloss de Decoar, que es una pintura que tiene un acabado con un montón de brillo. Pero puedes utilizar la pintura que tengas por casa, acrílica, alatiza o cualquiera. Esta pintura, como estáis viendo, cubre un montón, y con una capa voy a tener bastante, pero le voy a dar dos para que el resultado sea aún mejor. La parte central de la tapadera no la voy a pintar, porque encima irá la servilleta. También voy a pintar la parte de abajo. Ahora, con ayuda de un compa y una regla, voy a recortar un círculo en cartulina blanca, que lo voy a colocar encima de la tapadera. Ahora, he tomado las medidas, abro el compa y ahora trazo el círculo. El tamaño va a depender de tu lata, así que no te puedo dar medidas porque es mi lata, la tuya supongo que será diferente. Una vez que lo he dibujado, lo voy a recortar. Ahora voy a aplicar este pegamento para decupas en todo el círculo. Voy a poner una cantidad generosa y lo voy a extender muy bien. Tienes que cubrir todo el círculo, porque si no, luego la servilleta no se va a pegar. Una vez hecho esto, hay que dejarlo secar completamente. También voy a hacer lo mismo con tres tiras de cartulina que miden 3 centímetros de ancho. Ya se ha secado el círculo y ahora voy a hacer el decupas con esta servilleta que habéis elegido en Instagram. Es la del loro. Estaba ahí entre esta y la de la selva. Al final creo que esta puede quedar muy bien. Voy a cortar un cuarto de servilleta porque con eso tengo bastante. Siempre que hacemos decupas hay que quitarle a la servilleta las capas blancas que no nos sirven y quedarnos solo con la del dibujo. Voy a utilizar la técnica de la plancha que ya sabéis que a mí me encanta y es muy fácil. Ponemos debajo del todo el círculo de papel, encima la servilleta, encima colocamos un papel de horno y después le pasamos la plancha. Y así hacemos que el pegamento se derrita y la servilleta se quede perfectamente pegada. Lo estoy haciendo en tiempo real para que veáis que no se tarda nada. 30 segundos así y ya. Tenéis que incidir muy bien sobre todo por los bordes y por las esquinas si hay algo cuadrado, por ejemplo, para que se quede bien pegada. Y en unos segundos el resultado es perfecto, sin una arruga. Mirad, ha quedado perfecta. Ahora voy a recortar lo que sobra. Y aquí tenemos el círculo que voy a colocar en la tapadera. Voy a hacer exactamente lo mismo con las tiras. Esta vez lo voy a hacer al revés, boca abajo, pero funciona de la misma forma. Servilleta, papel con pegamento y papel de horno. Con lo que sobra de las tiras puedo hacerlo de dos formas, o bien las recortas o bien las pegas hacia atrás. Ahora voy a pegar con silicona fría la servilleta encima de la tapadera. Ya sabéis que la silicona fría es perfecta para pegar piezas que podamos mover en el momento. Si utilizamos la caliente eso es imposible. La voy a poner derecha y una vez que ya esté en su posición ideal, voy a presionar con un trapo. Con un rotulador dorado voy a pintar el borde inferior de la lata. Con mucha paciencia y poco a poco, la verdad es que este detalle le da un toque muy bonito. Voy a hacer lo mismo con la tapadera, pintando el borde con el rotulador dorado. El interior está un poco estropeado, así que voy a forrarlo con goma eva. He cortado un círculo y una tira y la voy a pegar con silicona fría. Si no quieres forrarla con goma eva, puedes utilizar fieltro o incluso algún papel decorado o también puedes pintarla si te gusta. Es muy importante presionar por todos los sitios para que se pegue la goma eva. He formado esta tira larga con las tres que he hecho anteriormente. La he pegado y me ha quedado esta tira. La voy a pegar aquí. Voy a colocar pequeños trozos de cinta de doble cara y también silicona fría y así evitamos que la tira de papel se despegue. Y con mucha paciencia voy a ir pegando la tira de papel. Y así va quedando nuestra lata. Ahora para proteger la servilleta voy a barnizarla utilizando este barniz con acabado satinado de decoar. Voy a aplicarlo con un pincel y lo dejaré secar. También voy a aplicarlo por la zona donde he puesto el rotulador dorado. El resto de la lata no necesita barniz porque esta pintura no necesita. Pero si ha utilizado por ejemplo acrílica o a la tiza, sí debería de darle el barniz por toda la lata. Y así quedaría terminada la lata. Pero yo quiero darle un toque más profesional en la tapadera. Le voy a hacer un efecto cristal utilizando resina. Yo como siempre utilizo la de la marca Resin Pro que tiene dos componentes y es transparente. Abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace y un descuento por si quieres comprarla. Antes de echar la resina tengo que comprobar si la lata está a nivel utilizando esta herramienta. Como veo que está a nivel pues la voy a dejar así. Ahora toca remover la resina durante 3 minutos. Por eso siempre me pongo el móvil para que se integren los dos componentes. Y ahora toca verter la resina encima de la tapa. No os paséis porque si no se puede desbordar. Mi lata tiene una hendidura como veis en el borde y eso me va a ayudar a que la resina no se pase. Con el palito voy a extenderla por el contorno. Y ya solo queda quitarle las burbujas para dejarlas reposar durante 24 horas. Para quitar las burbujas voy a utilizar este soplete pero si no tienes puedes utilizar un simple mechero. Después de un día aquí está el resultado. Como veis es un auténtico cristal porque se reflejan las bombillas. La verdad es que siempre que hago algo con resina el resultado es espectacular. Y en la idea número 5 os traigo una idea super romántica con otra lata de galletas. Lo primero que voy a hacer con esta lata es quitarle la parte superior para que al cerrarla, al pintar, pues no tengamos ningún problema. Voy a utilizar una lija y poco a poco voy a ir quitando la pintura. Esta tarea cuesta un poquito de trabajo pero con paciencia vamos a sacar toda la pintura. Si quieres un truco te puedes ayudar de una tarjeta de crédito. Así podemos lijar más fácil. Una vez que hemos terminado de lijar hay que limpiar la lata de polvo. Voy a utilizar un trapo. También voy a limpiarla con alcohol utilizando un algodón porque así vamos a quitarle la suciedad y la grasa que pueda tener. Esta lata estaba en el colegio creo recordar y de los lápices y del polvo y todo pues estará sucia. Como dice el anuncio, el algodón nunca engaña. Mirad que es sucio. Voy a limpiar también la tapadera. Ya estamos listos para empezar a pintar pero antes voy a cubrir con cinta de carrocero la parte que hemos lijado para que así no entre ningún tipo de pintura. Voy a ir colocando la cinta por todo el borde y después la meteré dentro. Ahora sí. La lata al ser de metal necesita una imprimación. Yo voy a utilizar gesso. Si utilizáis pintura latiza como he dicho muchas veces esto no hace falta. Os podríais saltar este paso. Pero así el gesso pues prepara la superficie para que podamos pintar por ejemplo con pintura acrílica. También os digo que si aplicáis gesso ahorramos pintura que es mucho más cara. Lo estoy aplicando a toquecitos con una esponja porque así agarra mejor. Pero luego la pintura la puedes aplicar con esponja o con pincel como yo. Le voy a dar solo una capa de gesso porque con esto voy a tener bastante. Hay que pintar completamente toda la lata así que que no se te olviden los laterales y también la tapadera. Primero pinta el contorno de la tapadera y después el interior. Así será mucho más fácil. Puedes extender como yo con la esponja el gesso para que entre por todos sitios y después le vamos dando toquecitos. Así no queda ninguna parte sin imprimación. Una vez que hemos hecho esto hay que dejarlo secar. Ahora en cartulina blanca voy a cortar un círculo que va a ir encima de la tapadera. El mío mide 16,5 así que voy a abrir el compás 8,2 centímetros. Pero esto dependerá de tu lata porque cada lata puede tener un tamaño así que mucho cuidado con esto. Una vez que tengo el círculo voy a impregnarlo con pegamento para decupás. Es muy importante que lo hagáis con una cantidad generosa para que luego la servilleta se pueda pegar bien. Voy a darle sobre todo por el contorno que es donde es más difícil que la servilleta se pegue y luego se puede despegar y no quedar totalmente adherida a la cartulina. Esta es la servilleta que yo he elegido porque mi lata está inspirada en San Valentín pero podéis hacerlo de la temática que más os guste. He colocado este círculo que he cortado como patrón para ver más o menos donde quedaba el diseño y he visto que esta es la posición correcta porque de la otra forma cortaba un poco la cabeza del niño y no me gusta. Así que es muy importante que hagáis esto antes de pegar la servilleta. Y como siempre tenemos que quitar las dos capas blancas que no nos sirven. Nos quedamos solo con la del diseño. Que es esta. Yo voy a hacer el decupás como más me gusta, ya sabéis que me gusta hacerlo con plancha. Ahora coloco una tabla o algo que sea plano, la cartulina, la servilleta bien colocada y encima un papel vegetal o de horno. Y ahora hay que ir pasando la plancha poco a poco para que el calor haga su efecto, se derrita el pegamento y la servilleta se queda pegada completamente. No quedan arrugas, no se rompe y ya os he dicho que es mi técnica favorita del mundo para hacer el decupás. Lo estoy haciendo en tiempo real para que veáis lo que se tarda. Se tarda unos 40 segundos o así. No hace falta estar todo el rato pasando la plancha porque el pegamento se derrite y ya se queda pegada. ¿Veis? Los últimos retoques. Y listo. Levantamos el papel y vemos que la servilleta se ha quedado completamente pegada en la cartulina. Parece una lámina. Una vez recortada me queda así. Ahora toca pintar la lata. Como ya ha secado el gesso voy a aplicarle este color que a mí me encanta, me lo habéis visto en un montón de vídeos. Que es un azul así verdoso porque creo que va muy bien con la servilleta que es estilo antiguo. Entonces creo que puede quedar bien pero esto como siempre es a tu gusto. Elige el color y la servilleta que tengas por tu taller y que mejor combinen. Esta pintura cubre mucho así que con una capa va a tener suficiente. También voy a pintar la tapadera pero no la voy a pintar entera porque como la servilleta va encima pues no hace falta gastar ese trozo de pintura. Ahora voy a pegar la imagen encima de la tapadera. Voy a utilizar silicona fría porque ya sabéis que este pegamento nos permite mover la pieza mientras que no haya secado del todo. Si lo hacemos con silicona caliente o con otro tipo de adhesivo pues es imposible. Lo coloco y lo voy centrando porque lo puedo mover. Con un trapo voy a presionar para que quede mejor pegada. Y así queda. En la parte inferior le voy a colocar esta cinta que tenía por el taller. La voy a pegar con cola blanca. Puedes colocarle cualquier tipo de lazo o cinta que tengas pero también puedes dejarlo sin nada porque también queda bien. Y una vez pegada la cinta queda así. Sigo decorando la tapadera con estos corazones que tenía de porcelana fría porque cuando me sobra pasta pues hago figuritas, las guardo y así pues puedo aprovecharlas. Siempre que pinto piezas pequeñas para no mancharme los dedos utilizo este truco. Coloco en el cartón la cinta de doble cara, pego las piezas y así pues las puedo pintar. No se mueven y no te manchan los dedos. Voy a pintar los corazones de rojo. Con una capa quedan súper bien así que será suficiente. Que no se te olvide pintar bien los laterales. Introduce el pincel para que no quede ninguna parte blanca. Si tienes prisa para que se seque en estas piezas pues puedes utilizar la pistola de calor o el secador. Ahora voy a quitarle la cinta de carrocero. Y si cuando hagáis esto veis que algún trocito de pintura ha saltado pues no pasa nada. Con un pincel retocamos de nuevo y listo. Aquí no ha pasado nada. Ahora voy a pegar los corazones. Pegar este tipo de piezas aparte de darle un sentido de volumen al trabajo también nos sirve para tapar pequeños desperfectos. Porque si veis hay el corte de la servilleta de una imagen con la otra y así pues disimula un poco. Y así queda la tapa. Pero la voy a proteger con un barniz brillante para que tenga más luz. En otros trabajos me habéis visto que en este paso le he hecho resina que también queda como un efecto cristal súper bonito. Pero aquí he utilizado simplemente barniz. Y este resultado final de la lata yo creo que ha quedado súper bonita. La podéis llenar de galletas, de bombones, de cualquier regalo para San Valentino o por cualquier ocasión. Y recordad que en el canal hay muchos vídeos de latas. Si os gustan las latas pues no olvidéis echarle un vistazo. Lo voy a dejar ahora en pantalla. Y no olvidéis dejarle el dedito arriba a este vídeo si os ha gustado y compartirlo con todos vuestros amigos. Nos vemos muy pronto. Chao.